Y pues no sé si alcanzan a ver, el cerro que está allá, el puntito que está allá al fondo es hasta donde tenemos que caminar. ¡Vamos con Té a la motivación! ¡Sí! El día de hoy vamos a hacer algo muy distinto en el canal, porque estoy en una de las peregrinaciones más grandes que se hace en todo mi país, que es México. Y para los que no lo saben, así como hay un cristo en Brasil, de la misma forma hay un cristo rey, de igual manera, bueno, creo que más pequeño aquí en México. Anualmente se hace una peregrinación y es una de las más grandes porque vienen miles y miles de jóvenes para subir 16 kilómetros, 15, 16 kilómetros aproximadamente. A decir verdad, es un gran tramo, es muy pesado, aunque esto no comienza aquí. Empieza desde... Y es exactamente aquí donde inicia todo. Es una explanada donde básicamente están todos preparándose para iniciar la peregrinación. Hay muchísimas personas aquí en la explanada. Sin embargo, creo que un punto importante a resaltar es que este es el primer año que se hace esta peregrinación después de la pandemia. El año pasado se hizo de forma virtual. Realmente yo, que he venido otros años, si alcanzo a notar que hay una cantidad menor de asistentes. Normalmente lo que se hace, hay desde conciertos, pues varias actividades, animadores, somos muy buenos, nosotros no tanto. Pero, pues hay varias cosas que hacer aquí antes de empezar a subir. Pues bueno, ya estamos comenzando a caminar hacia el Cerro del Cubilete, aquí en nuestra peregrinación. Y, pues somos muchos entusiasmados por esta aventura, así que a ver qué tal. Y, pues no sé si alcanzan a ver, el cerro que está allá, el puntito que está allá al fondo, es hasta donde tenemos que caminar. De hecho, a decir verdad, el Monumento de Cristo Rey tiene una historia sumamente interesante y trágica. Ya que en mi país, durante el año de 1926, en agosto, se inició algo que se conoce como la Guerra Cristera. Y es que en aquel momento el presidente Plutarco Elías Calles había promulgado una ley que básicamente prohibía a cualquiera manifestar su fe fuera de su casa. Es decir, no había misas ni ninguna actividad similar. Para no hacer el cuento largo, hubo muchos que se resistieron a esta ley y, por ende, terminaban desviviendo a varios católicos que hoy en día se conocen como mártires. Todo esto concluyó en 1929, dejando múltiples mártires quienes dejaron este mundo con la frente en alto y gritando, ¡Viva Cristo Rey! Y es así que el 11 de diciembre de 1944, en el Cerro del Cubilete, se inició este monumento en honor a Cristo Rey, homenajeando todo esto de lo que acabamos de hablar. Y seis años más tarde, se consagró y tuvo la bendición del Papa Pío XII. Creo que ya estoy algo cansado. ¿Cómo cuánto llevamos? ¿Ya unos ocho o nueve kilómetros? ¿Qué? ¿Cómo que dos? En definitiva, los paisajes es algo que vale mucho la pena de esta experiencia. No sé ustedes, pero yo cada vez lo veo más cerca. Lo que yo no entiendo es cómo sacan tanta energía a todos los que van cantando, haciendo porras, guau, en serio, guau. Incluso ratos se van corriendo. O sea, dicen ahora, este, zampira y se van corriendo todos. Y yo estoy ya muriéndome. Y al rato está parado de tener saber cuánto es realmente lo que has avanzado. O sea, porque ellos ya se ven muy lejos. Y por ahí estuve yo ya hace rato. Estas peregrinaciones que se hacen año con año iniciaron en 1974 en la víspera de la celebración a Cristo Rey. Fue organizada por la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y con asistencia de miles de jóvenes cristianos. Y de hecho, esta celebración tomó muchísimo más significado a partir de la segunda peregrinación, el 22 de noviembre de 1975. Ya que en esa ocasión, dos jóvenes y directivos de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, Juan Bosco y César Fernando, fueron asesinados por enemigos de la Iglesia Católica, por lo que ellos se convirtieron en mártires ante toda la situación vivida ese día. Esto nos dimensiona cómo los católicos perseguidos es algo que no ha dejado de suceder. A pesar de que estemos en tiempos más civilizados, entre comillas, porque se dice mucho sobre culturas perseguidas. Pero por alguna razón, cuando se trata de católicos, los medios convencionales suelen hacer caso omiso. Sin embargo, monumentos como el de Cristo Rey ayuda a recordar a estos mártires, los cuales siguen existiendo hasta el día de hoy. Ya debo de estar cerca. Ya estoy muy cansado. Y seguramente estoy... ¡No! Algo que les decía que no sé si estoy tan correcto con este dato, pero yo recuerdo que otros años, ya desde hace mucho tiempo, debería haber camiones aquí a la orilla, ¿no? Porque, pues, entre todos los camiones que llegan, se trenan estacionando aquí a la orilla. Sin embargo, yo creo que estoy ya a un 80% del camino y no hay camiones todavía estacionados. Entonces, no sé qué tan correcto estoy con este dato de que si en realidad hay menos gente o no, pero por los camiones yo creería que sí. Acabo de llegar a una parte que se conoce como las antenas. Yo a estas alturas calculo que de aquí queda... Bueno, he recorrido con un 85% del camino. Sin embargo, siguen las cosas más pesadas porque de aquí sigue una parte sumamente empinada. Y las benditas escaleras que son muchas y están muy pesadas. Así que a darle porque aunque estamos cerca todavía falta mucho. ¡Ay! Estoy muy, muy, muy cansado casi muriéndome. No se nota tanto en cámara, pero vamos. Por cierto, si disfrutas mi contenido y quieres apoyarme a generar más videos, puedes apoyarme con una donación con un super like. El cual está la opción de aquí abajo. Aunque con suscribirte y compartir el video ya me apoyas un montón. Ya llegando casi al final de esta travesía, nos encontramos con una parte que muchos odian. Que son las escaleras que es como el último paso difícil antes de llegar a Cristo Rey. Y este es el final de toda la parte pesada. Como escuchan, ya me estoy muriendo. Pero ya estamos muy cerca. No nos vamos a rendir en la meta final, así que vamos. Esta es una de las partes más reconfortantes del camino. Porque sinceramente el empedrado es de las cosas que más calan. Así que pasar de pisar esto a pisar esto es un auténtico descanso para los pies. ¡Ah, sí! Y es así como después de mucho, pero muchísimo esfuerzo, he llegado el Cristo Rey. Y pues así, después de casi fallecer, y sí, literal, casi fallezco del cansancio, finalmente llegamos aquí a Cristo Rey. Donde pues podemos ver como hay muchas personas que algunas ya están descansando por tremendo subidón que fue este. Y otras ya están incluso alabando. En serio, no entiendo cómo sacan tanta energía. No lo consigo. Tal vez ya sea mi vejez. Yo siento que un día voy a estar subiendo el cubilete y alguien me va a gritar. ¡Ah, el don sí se la rifa! Lo importante es que a mí se me hace muy padre todo esto porque le da un significado muy interesante a una ofrenda. Al final de cuentas, el ofrecer algo que muchos podrían pensar que es como algo negativo o como algo pesado, le da un nuevo significado y eso siempre es algo sumamente valioso. Y pues qué mejor, Kike, con Cristo Rey acompañado de una gran comunidad. Porque de hecho algo también impresionante es que es muy bueno saber que en eventos como estos hay muchas personas que están en tu mismo lado. No sé si a ustedes les pasa, pero yo siento mucho, muchísimas veces que estoy solo en esta batalla. Que estoy solo en este mundo y realmente saber que hay muchísimas personas aquí conmigo celebrando a Cristo y haciendo todo esto es sumamente conmovedor y sumamente bello, a decir verdad. Y en sí aquí acaba tal cual el peregrinaje, pero no es todo porque dependiendo de dónde vengas, con tu camión o con quien hayas venido, pues algunas personas de aquí nos vamos a Guanajuato. Guanajuato es una ciudad muy típica de aquí de México, famosa hace poco por salir en el juego de Forza 5. Y es en esta ciudad donde hay mucha cultura y espectáculos callejeros, muy buena opción para concluir una muy buena peregrinación. Aunque también si quieres saber si un católico puede creer en extraterrestres, te dejaré esa respuesta aquí en las pantallas finales. Y no olvides compartir y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.